Eso mismo se vio en la gala, es decir, fue una gala muy femenina, muy feminista y hay un detalle que estuvo muy bien y es que hubo varios momentos en los que tuvieron que salir a recoger premios hombres con mujeres, por ejemplo Asi Sansari y Lena Waizzi y ellos se apartaron para que fueran ellas, es verdad que en este caso era la guionista que había escrito el capítulo con él y era un capítulo autobiográfico, pero por ejemplo David Kelly cuando sale todo el elenco, todo el equipo de Big Little Lies, él es también uno de los grandes productores y de los grandes productores históricos de la televisión y él se aparta de manera que las que hablen sean las chicas.